Son las imágenes de las cámaras corporales de la policía de Nueva York en el momento en que oficiales disparan en la plataforma del tren, hiriendo a pasajeros inocentes. Todo inició cuando la policía persigue a Derek Mickles, quien presuntamente se saltó el torniquete de la estación sin pagar. Agentes le ordenan detenerse, pero sigue. Después, según la policía, sacó un cuchillo con el que los amenazó. Lanzaron descargas eléctricas para detenerlos y al no funcionar, dispararon. El incidente ocurrido en esta estación, que es una de las más transitadas, ocurrió en solamente dos minutos 26 segundos, según la policía, un corto tiempo en el que varias personas resultaron heridas. Un oficial resultó herido. Las balas también alcanzaron la pierna de una mujer de 26 años y la cabeza de Gregory Del Pech, quien se encuentra en condición crítica. Su familia pide justicia. Mientras hoy, desde una cama del hospital, el sospechoso, quien cuenta con 10 arrestos, fue acusado de intento de asalto agravado, posesión criminal de un arma, amenaza y evasión de tarifa. La Unión de Libertades Civiles condenó el actuar de los oficiales. Dijo que tener más policías en el metro con medidas represivas para delitos menores no traerá seguridad a la comunidad. Por su parte, autoridades dijeron que esto no se trata de elevación de tarifa de 2 dólares con 90 centavos, sino que actuaron por la seguridad de oficiales y pasajeros, quienes también opinaron sobre lo ocurrido. Con un arma, un cuchillo ya es muy peligroso ya. Sí, estaba bien lo que hizo la policía. Más precaución de hacia dónde van a apuntar, hacia dónde van a disparar, porque ahí frecuentan demasiado niños, como les comento. El tiroteo sucedió el domingo en Brooklyn y ha desatado protestas con manifestantes enardecidos por el incidente, lo que ha dejado varios arrestos tras desafiar oficiales. Mientras que el caso sigue siendo investigado. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo.